Apenas puedo creerlo. Solo queda una sola cosa por hacer. ¿Confesárselo a tu padre? Claro que no. ¿Qué cosas dices? Estoy hablando de la otra sola cosa. No lo harías. No lo hagas. Sí, debo hacerlo. Vienes a mí ahora con tu problema a pedir ayuda. Pero ¿cuándo has extendido tu mano en amistad? ¿Cuándo me has respetado llamándome? Padrino. ¿Me hiciste esperar 20 minutos para ponerte un ridículo disfraz y hacer una mala imitación? ¿Escuchaste, Fluffy? Qué falta de respeto. Está bien. Necesito tu mente conspiradora e intrigante. Padrino. Así me gusta. Claro que te ayudaré. Pero primero, serviré los entremeses en la boda Gringold de Moponi. Ahora, lleva a pasear a Fluffy. No te pases. Yo i tu importante. No te pases. No te Landesregierung. Gracias.